¡Avanza! Bota y bota ¡Fuerte! Bota y bota, pero nunca igual Ay, pero bota y bota La pelota loca Bota y bota, pero nunca igual Yo no puedo jamás acertar ¿Dónde va la pelota a saltar? Aunque ponga mayor atención Nunca sé cuál será su intención Pero bota y bota La pelota loca ¡Fuerte todos! Bota y bota La pelota loca Bota y bota Pero nunca igual Prueba tú si lo puedes lograr Dominar este ojo a saltar Bota y bota En su loco botar Pero nunca te botará igual ¡Ay, pero bota y bota La pelota loca Bota y bota, pero nunca igual Pero bota y bota La pelota loca Bota y bota, pero nunca igual Todo el día voy a practicar Todo el día voy a practicar Y verás cómo puedo lograr Dominar este ojo a saltar La pelota loca La pelota en mis manos La pelota loca La pelota loca ¡Ay, pero bota ya! ¡Ay, pero bota ya! ¡Ay, pero bota ya! Gracias.